Hola, bienvenidos a la información. En las últimas horas, la República Popular de China ha iniciado ejercicios militares en el mar de China Meridional en un momento en el que el presidente de Norteamérica, Joe Biden, empieza a realizar una gira por Asia. El presidente Biden llegó a Seúl en el inicio de su primera gira por Asia. El mandatario arrancó su agenda en una compañía tecnológica surcoreana. Que será modelo de otra planta similar en Texas. Biden utilizó la crisis en Ucrania para enviar un mensaje a los líderes asiáticos en contra de los cambios unilaterales a la fuerza y destacó su impacto económico. La Armada China está realizando ejercicios militares en el disputado mar de China Meridional en el Pacífico mientras Biden está arrancando una gira por países como Corea del Sur, Japón, centrándose en gran medida en contrarrestar lo que él llama la amenaza de Pekín. Ha informado este viernes la agencia estadounidense de Associated Press. Los simulacros comenzaron el jueves y van a ir hasta el próximo lunes, según la oficina de la Administración de Seguridad Marítima de China, en la provincia insular de Ainan, en el sur de la República Popular que dirige Xi Jinping. A otras aeronaves, embarcaciones, se les está prohibiendo entrar en la zona, agregó la oficina marítima de China, pero no ha ofrecido más detalles al respecto. Joe Biden está visitando Corea del Sur a Japón del 20 al 24 de mayo para tener un encuentro con las autoridades de estas dos naciones, que son aliadas de Estados Unidos, y con los líderes de estos países, miembros de la alianza llamada Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, más conocida como el CUAD, por sus siglas en inglés, del cual también hace parte Estados Unidos. Japón, Australia y la India también pretenden hacer un contrapeso a China en los océanos Pacífico e Índico. La guerra brutal y no provocada de Putin en Ucrania han destacado aún más la necesidad de asegurar nuestras cadenas de suministro críticas para que nuestra economía y nuestra seguridad nacional no dependan de países que no comparten nuestros valores. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, hablamos del diplomático Wang Wenbin, ha expresado que tiene que la esperanza de que el viaje de Biden a Asia no abra nuevas confrontaciones. La visita de Biden está amenazada por una posible prueba de misiles por parte de Corea del Norte. Según el análisis de inteligencia estadounidense, una prueba nuclear tampoco es descartada. Advirtió el asesor de seguridad nacional del presidente que lo acompaña en su gira. Sabemos lo que haremos para responder a eso. Hemos comunicado no solo a nuestros aliados, sino también a China que esto solo haría que Estados Unidos aumentara nuestra fortaleza en términos de defender a nuestros aliados y provocaría ajustes en la forma en que nuestro ejército está posicionado en la región. ¿Qué dijo el diplomático? Mucha atención, amigos de Noticias de Última Hora. Esto fue lo que dijo. Citamos las palabras. China espera que los hechos concuerden con las declaraciones realizadas y que el viaje sea en pro de la cooperación con los países de la región y esperemos que no sea una nueva confabulación para buscar la confrontación o para formar círculos exclusivos que traigan caos o disturbios en la zona. Indicó el vocero chino en unas declaraciones formuladas este día viernes. Luego de los anuncios de confirmación para solicitar el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, Rusia enfila una nueva estrategia de disociación militar en la frontera occidental como respuesta contundente a las intenciones de adhesión a la alianza por parte de estas dos naciones nórdicas. Esto lo ha dado a conocer desde la Federación Eslava el Ministerio de la Defensa que dirige Sergei Zubikov, destacando que en esta sola fronteriza serán ubicadas 12 unidades militares ante la amenaza de la expansión de la OTAN. Nuestros vecinos más próximos, Finlandia y Suecia, han solicitado la entrada en la OTAN, por tanto continúa aumentando la tensión en la zona de responsabilidad del Distrito Militar Occidental. Estamos tomando las contramedidas adecuadas. Mientras mejoramos la composición de combate de las tropas, para finales de año se establecerán 12 divisiones y unidades militares en el Distrito Militar Occidental. Según el jefe militar, serán entregadas más de 2.000 armas modernas al ejército en la frontera con Finlandia y ha revelado que se vienen mejorando los sistemas de entrenamiento de las unidades de los distritos. Y oído a este dato, que entrega el Ministerio de la Defensa es la OTAN, en las últimas horas advierten que están monitoreando actividades militares del país del norte y la OTAN que vienen en aumento, acrecentando las tensiones cerca de la frontera rusa. El funcionario de la Defensa habló a los medios locales y expresó que la intensidad de los vuelos, específicamente de los bombarderos estratégicos del Pentágono, han aumentado por 15 durante los últimos ocho años. Y denuncia que la entrada de buques norteamericanos con armas de misiles guiados en el Mar Báltico ha adquirido un carácter sistemático. La principal особенноción de las maniobras es el desplazamiento de los Estados Unidos en el continente europeo, una división completa, y también el desplazamiento de los guerrilleros en tres направления estratégicos, arcticos, occidentales y occidentales. Además, las solicitudes de la entrada de la OTAN a las próximas ciudades, Finlandia y España. Desde el lado del gobierno de Ucrania, según el reporte de la APE, los ucranianos todavía la controlan, al menos en ciertos sectores. Pero la vida cada día es más tortuosa y difícil, según las palabras del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a los medios de su país. Los ocupantes intentan reforzar aún más la presión en el Donbass. Es un infierno y no es una exageración. Los bombardeos sobre Severodonets son brutales y sin sentido. En las últimas semanas, los ataques se han intensificado por parte de las fuerzas rusas. La destrucción de la infraestructura se ha hecho mayor y la ayuda externa escasea. Los ataques continuos en la carretera obstruyen el paso de las misiones humanitarias. Los rusos, según Ucrania, atacan con insistencia a los alrededores de la refinería de las afueras de Irysikansk. El control de estas dos ciudades parece ser el objetivo más inmediato de las fuerzas rusas en la región de el Donbass. La ofensiva rusa sobre el Donbass cada vez es más potente. Lo advierte el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y lo reitera el gobernador de la región de Lugansk, quien informó de 13 muertes en las últimas 24 horas. 12 de ellas en un ataque ruso repelido en la ciudad de Severodonetsk. Rusia, entre tanto, asegura que tiene casi el control total de la región y acusa a Ucrania de utilizar a los civiles como escudos humanos. Mucha atención porque el Senado de Estados Unidos aprobó otro grueso paquete de dinero de ayuda militar a Ucrania, aun cuando está por agotarse el presupuesto que Washington ha destinado el país y que también ha sido debate en el Congreso de los Estados Unidos por algunos congresistas del Partido Republicano. La nota dice que el Congreso de Estados Unidos este jueves, con amplia mayoría, un paquete aprobó de asistencia militar a Ucrania que es de 40 mil millones de dólares. El proyecto recibió la luz verde de 86 senadores frente a 11 en contra, iniciativa que había sido avalada previamente por la Cámara de Representantes con 368 votos a favor, 57 y contra. Se prevé su entrada en vigor una vez el presidente norteamericano Joe Biden lo suscriba de regreso del continente asiático. La ayuda engloba el envío de más armamento, entrenamiento de las fuerzas ucranianas y asistencia económica y ayuda humanitaria a los refugiados del país europeo que se encuentra en suelo estadounidense, entre otros. Según Chuck Schumer, él es un senador demócrata en el Senado estadounidense, se dice que la ayuda está en camino y será una ayuda realmente significativa, ayudaría y que esto podría asegurar que los ucranianos salgan victoriosos contra Rusia. El Ministerio de la Defensa de Rusia, a cargo de Sergei Shoigu, está informando la pronta liberación completa de la República Popular de Lujansk, ubicada en el este de Ucrania. Según el Ministerio de la Defensa, en palabras de Sergei Shoigu, próximamente completará la liberación de la República Popular de Lujansk. Las tropas ucranianas serán expulsadas pronto, ha prometido. Este viernes, el titular ruso en declaraciones a los medios. Shoigu hizo énfasis en que el ejército ruso y las milicias autoproclamadas de Lujansk y Donetsk siguen extendiendo su control sobre la región del Donbass, en el este de Ucrania. En este contexto, el diario británico The Independent citó a una fuerte militar rusa, anunciando el jueves que Moscú desplegó vehículos de combate BMPT, más conocidos como Terminator, en el Donbass, para apoyar al ejército ruso en la implementación de diversas tácticas. El presidente ruso Vladimir Putin señaló en la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia el viernes que la agresión cibernética contra Rusia, así como el ataque de sanciones, están fracasando. Según el jefe del estado ruso, dice que hoy podemos decir que la agresión cibernética contra nosotros, así como en general, el ataque de sanciones contra Rusia ha fracasado en general. Estábamos listos para este ataque y este es el resultado de trabajo sistemático que se ha llevado a cabo en los últimos años, dijo el jefe del estado. Según el mandatario ruso, las restricciones a las tecnologías, problemas y productos informáticos extranjeros se convirtieron en una de las herramientas de presión de las sanciones contra Rusia. También habló que varios proveedores occidentales han detenido unilateralmente el soporte de sus equipos en Rusia, además de los casos de limitación del trabajo e incluso bloqueo de programas después de las actualizaciones que se hicieron más frecuentes. Recomendó el presidente que esto debe de tenerse en cuenta cuando las empresas, atrocidades y administraciones rusas utilizan tecnologías y productos de información extranjeros previamente instalados e introducen nuevos. El jefe del estado señaló que los especialistas rusas están seriamente comprometidos con la protección de la infraestructura de la información garantizando el funcionamiento estable y la seguridad de las redes, los canales de comunicación. Putin dice, se las arreglaron para hacer mucho, incluida la creación de sus propias tecnológicas únicas. El trabajo mismo en esta área recibió contornos regulatorios y gestiones claras, adecuados a los desafíos de la época. Por ejemplo, adoptaron documentos de planificación estratégica que identificaron principales amenazas y riesgos en esta área y pasos específicos para neutralizarlos, agregó Putin. Escuchen esta información que sale en las últimas horas en el diario Hispan TV que dice que el misil balístico intercontinental ruso Sarmat, también conocido como Satán-2, sería capaz de demoler la mitad de cualquier continente hostil a Rusia. Es el titular de este medio de comunicación. El pasado 20 de abril, el Ministerio de la Defensa anunció la prueba con éxito de este misil, el Sarmat, en un cosmódromo de la región de Arcángel en la zona noroccidental de Rusia. Según el diario Avia.pro, aquí están hablando de Dmitry Rogozin, que es director general de la agencia espacial rusa Roscosmos, el jueves detalló que el poder destructivo del misil es tal que puede golpear una gran área. Según el funcionario ruso, el misil podría demoler la mitad de la costa de algún gran continente que nosotros podemos no gustar debido a su política agresiva. Rogozin ha dicho aparentemente no existe la posibilidad real para que sea interceptado este misil hoy en día, al menos entre los países que no son amigos de Rusia o a los que llaman hostiles. Durante los últimos años, la Federación se está dedicando a modernizar gran parte de su armamento, incluidos misiles, cazas y tanques, para hacer frente a los ataques contra su seguridad proveniente de las fuerzas de Estados Unidos y los aliados de la Organización del Tratado Atlántico Norte desplegadas en los países y mitrofes en el flanco occidental del territorio. El Sarmat figura entre los misiles de la próxima generación de Rusia que el presidente ruso Vladimir Putin los considera invencibles. El misil ruso tiene un alcance de 18.000 kilómetros y una masa al despegue de 208,1 toneladas con una carga útil de alrededor de 10 toneladas que cuenta con la capacidad para alcanzar objetivos en toda Europa y alcanzar incluso territorios de Estados Unidos. Mucha atención. El Reino Unido sanciona a la mayor aerolínea rusa Aeroflot y otras dos compañías debido a la operación militar en Ucrania. Mediante un comunicado este jueves, el gobierno británico informó que las nuevas restricciones afectarán a dos aerolíneas de bandera rusa, que es Ural Airlines y Rosilla Airlines, prohibiéndoles vender sus franjas horarias de aterrizaje y despegue en los aeropuertos del Reino Unido. La medida tiene como objetivo evitar que Moscú reciba unos 50 millones de libras esterlinas, casi 62 millones de dólares por la venta de los servicios, así como congelar activos de las aerolíneas, indica la nota. Después de que Rusia lanzara el 24 de febrero una operación militar contra Ucrania, Washington y sus aliados occidentales han impuesto varias rondas de sanciones financieras y comerciales contra el gigante euroasiático. A su vez, Vladimir Putin condena enérgicamente las sanciones occidentales, describiéndolas como una declaración de guerra contra Rusia y tachó como un teatro absurdo la posición de Occidente hacia Ucrania, amarrándose así los pantalones Rusia con los países sancionadores. Y escuchen este dato porque TASS dice que Rusia no va a suministrar gas a nadie de forma gratuita. Lo dijo el viernes el portavoz Dmitry Peskov al comentar una declaración hecha por la empresa finlandesa Gazum, diciendo que no cumplirá con el requisito de pagar en rublos y espera que las entregas de gas se suspendan en los días que vienen. No tenemos información sobre todas las empresas con las que Gazprom ha celebrado los contratos. Esa no es nuestra autoridad. Se debe de contactar a Gazprom para obtener detalles, por supuesto, pero Rusia obviamente no proporcionará nada a nadie de forma gratuita. La compañía de Finlandia Gazum dijo en un comunicado esta semana que no aceptaba el requisito de Gazprom Export de cambiar a pagos en rublos y, en consecuencia, no realizarán los pagos en rublos o bajo el acuerdo de pago propuesto por Gazprom Export. La parte finlandesa ha decidido llevar la disputa sobre el contrato de suministro de arbitraje, añadió la empresa. El presidente de Rusia ordenó el 23 de marzo que los estados hostiles deben de pagar el gas en rublos y dijo que Moscú se negaría a aceptar pagos bajo los contratos de gas con estos estados en monedas comprometidas, particularmente en dólares y en euros. Se sabe que Finlandia recortaría el gas a Rusia este 21 de mayo. Por lo mismo, se opone a pagar en rublos el suministro. Ya lo dijo Rusia que no va a enviar gas gratis a nadie y, de paso, aumentan las sanciones del bloque. Estados Unidos y la Unión Europea ven a Bielorrusia como un factor importante para el transporte del trigo ucraniano hacia el continente europeo para paliar la crisis alimentaria y llevar las cosechas. Estados Unidos está proponiendo rebajar las sanciones a Lukashenko para su industria de fertilizantes. Según una publicación del New York Post, las sanciones que fueron impuestas al gobierno de Bielorrusia en Minsk, por supuesto, chantaje y represión a la oposición política interna de Bielorrusia y problemas de migración en la frontera con Polonia. Algo muy diferente a lo que ha expresado el secretario de la ONU que sugiere que esta crisis no se acaba sino se vuelven a integrar Ucrania, Bielorrusia y Rusia como potencias alimentarias del mundo. Varios seguidores de nuestro canal se han pronunciado sobre esto y envía mensajes como Mucha atención, Lucecita, primero, dice que Primero impiden que Bielorrusia exporte sus fertilizantes que afecte directamente a Occidente y ahora quieren que los exporte junto con el trigo ucraniano. Lukashenko se estará preguntando, ¿creen que me vieron la cara? Aquí dice Luzmar 2 Para paliar la crisis alimentaria, ¿de dónde? De los sancionadores europeos. Con Bielorrusia ya han intentado una revolución, así que tendrían que pensar en otro modo de resolver todo el conflicto en realidad. Mariluz Tejero dice No creo que Bielorrusia acepte que pasen por su territorio después de que a ellos también los han sancionado. Fácil es hablar y soñar. Perú 1 Dice La respuesta es muy simple. ¿Por qué sancionaron a Bielorrusia? Porque la Unión Europea no piensa antes de sancionar a un país si va a necesitar su apoyo para pasar los productos de Ucrania por su territorio. ¿Qué opinan de esta propuesta que está implementando o podría implementar Estados Unidos y la Unión Europea presentarle al presidente Lukashenko? ¿Y qué creen si Lukashenko aceptaría esta propuesta? Los leemos en la cajita de respuestas. Muchas gracias por su comentario de manera respetuosa. En nuestro canal los invitamos si son nuevos a suscribirse, activar la campanita roja de notificaciones si creen que tiene relevancia este contenido. Los invitamos amablemente a que nos acompañe con un like. Nos sirve mucho para la cobertura del video. Un abrazo para todos y Dios los bendiga. Noticias de última hora.